Para la galette de manzana, corto la manzana en rodajas finas agrego el azúcar, el zumo de limón y la canela Mezclo y reservo hasta el momento de utilizar Para la galette de manzanas estiramos la masa de galette dulce en redondo Espolvoreamos con un poco de niña Estiramos la masa aproximadamente de 2 a 3 milímetros Colocamos en placa enmantecada Tengo los bizcochos molidos Forramos la base Incorporamos las manzanas Primero hacemos una base Y luego tratamos de ponerlas Formando un pequeño abanico Levantamos los bordes Pincelamos con huevo batido Esparcimos azúcar sobre la masa Colocamos trocitos de manteca Para la receta de la masa De galet dulce Consultamos el video De masa básica Llevamos a horno precalentado A 200 grados En la parte media de nuestro horno De 25 a 30 minutos No sé si comer galet de manzana Con nata Y crema inglesa Deja si comer galet de manzana Y crema inglesa Y crema inglesa Y crema inglesa Y crema inglesa